Señoras y señores, sean todos bienvenidos, bienvenidas a Guerrero. Somos un estado que lo recibe calurosa y emotivamente. Gracias por su preferencia y por volver a este bello puerto de Acapulco. Es un honor de partir con ustedes como ha sucedido en cinco ocasiones pasadas dentro de mi responsabilidad como gobernador en el que he tenido el gusto de acompañarles al evento financiero más importante del país que hoy lleva por lema prosperidad para todos en la era digital. Estamos en el segundo año de gobierno de una administración federal que se ha propuesto acabar con la corrupción, la impunidad, la pobreza y la inseguridad y a la vez generar un auténtico desarrollo y bienestar para millones de mexicanas y mexicanos. Es una administración que ha colocado en el centro de sus esfuerzos a los mexicanos y mexicanas más desprotegidos económicamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la paz solo puede ser fruto de la justicia, que para superar los grandes problemas que nos aquejan como nación debemos atender las causas estructurales que aún limitan nuestro crecimiento con justicia. Creo que todos y todas compartimos este noble propósito y para su consecución la banca y sus representantes juegan un papel fundamental. Durante estos días, estos dos días, ustedes han examinado los retos y perspectivas de la economía mexicana. Se han abocado a pensar cómo impulsar un sistema financiero más sólido e incluyente que ponga el crédito al alcance de más mexicanos y mexicanas. Una de estas vías es sin duda la tecnología digital. Hacia allá apunta el futuro. Las conclusiones de esta reunión serán útiles para que el sector bancario siga siendo el motor del crecimiento económico y un factor de confianza para la inversión en México. Ante la persistencia de un entorno retador, México y la banca enfrentan hoy uno de los desafíos más importantes de las últimas décadas. El COVID-19 se presenta como una emergencia sanitaria mundial. Los expertos afirman que estamos ante una enfermedad que pondrá a prueba la solidez de los sistemas de salud en el país. En materia económica, México y la banca lucen sólidos. El sector financiero privado está listo para abrir la llave del crédito. Hay disposición para financiar proyectos de desarrollo. El Banco de México es una institución que da certidumbre. Estamos ciertos, señor presidente, que su gobierno tomó decisiones importantes ante los riesgos de volatilidad financiera y hay que destacar la visible coordinación entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Permítanme, de manera breve, colocar tres ejemplos de nuestro compromiso en Guerrero de impulsar de la mano con el gobierno federal, el crecimiento económico y el bienestar. El turismo es la actividad económica de mayor prioridad para Guerrero, contribuyendo con el 70% del Producto Interno Bruto Local. Eventos como esta convención, el turismo de congresos y de convenciones, nos ubican como líderes nacionales en Acapulco. A cuatro años del gobierno que coordino, hemos recibido más de 700 congresos y convenciones. Esto equivale a más de 731 mil asistentes, 1.7 millones de cuartos noche y una importante derrama económica para el estado de casi 8 mil millones de pesos. Seguimos siendo, Acapulco y Guerrero, el destino preferido de las familias. El año pasado solamente visitaron nuestro estado 15 millones de turistas y 11 millones solo visitaron Acapulco. Infraestructura. Mi gobierno comparte el enfoque social del presidente López Obrador. Queremos eliminar el contraste que existe en nuestros destinos turísticos, la brecha entre hoteles de lujo, de gran turismo y las colonias populares. Por eso, reconocemos el esfuerzo para hacer el lanzamiento exactamente el año pasado, en esta misma reunión, en esta misma fecha, de la convención bancaria en una zona popular, de lanzar el programa federal de moforamiento urbano, que entre todo rebasa los 700 millones de pesos. Y tercero, en materia de seguridad, en Guerrero estamos revirtiendo la incidencia delictiva. Solamente un dato preciso y sencillo. En el año 2015, Guerrero estuvo en los indicadores delictivos en el vergonzoso primer lugar. En este momento, en la calificación del mes de enero, estuvimos en el noveno lugar y en el resultado del último mes de febrero, esperamos que Guerrero se coloque en el onceavo o doceavo lugar del país. Especialmente en Acapulco, es donde más ha disminuido los indicadores delictivos. Mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina y a la Guardia Nacional por su trabajo diario, permanente y positivo en Guerrero y en Acapulco. Señoras y señores, a las organizaciones, a las organizadores, a todos ustedes, señoras y señores asistentes, y muy especialmente a usted, señor presidente de la república, muchas, pero muchas gracias por estar en Acapulco, especialmente por el grado de complejidad en el que se desenvuelve esta convención. Las amenazas de desequilibrio financiero las tenemos que enfrentar juntos y las de salud también. Los riesgos están a la vista y hay que cuidar que no se conviertan en extremos peligros para México. Estaremos pendientes a las medidas que nos permitan hacer frente a los desafíos del momento con objetividad, responsabilidad y oportunidad para enfrentar los problemas que se han setado en los múltiples ocasiones en esta convención. Se requiere de hombres y mujeres líderes, como ustedes comprometidos con México, comprometidos con la humanidad. Aquí en Guerrero, señor presidente, siempre hacemos votos con nuestras palabras y nuestras actitudes para que las estrategias de su gobierno sean exitosas por el bien de México. Muchas gracias.